Esta constitución que fue creada a través de la violencia y de la molotov en la mano primero es ilegítima, segundo no es representativa porque le metieron la mano a la urna y tercero porque los que están ahí escribiendo una pseudo constitución son absolutamente incapaces nos están coartando todas nuestras libertades, por eso voto rechazo e invito a todo el mundo a que vote rechazo y a que se informe qué es lo que están haciendo con nuestra democracia